Esto va a decir... ¡Orejita! Cuando yo digo orejita, atención, quiere decir que la tengo que quedar... en silencio, a ver... ¡Ah! ¿Quién está hablando? Vale, ya. Entonces, nuestro país es largo, 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 largo de agosto y tiene tres zonas características. En la parte de arriba está la zona norte, zona centro y zona sur. Así como lo que dicen ustedes, los niños de aquí, ya están trabajando sobre la zona geográfica. Me voy a ir a la zona norte. A ver, llego aquí. Esta es la zona norte, ven para acá. Y resulta que en la zona norte hace mucho, mucho calor. Hace mucho calor. Es una zona donde es muy seco. Por eso la mayoría de la gente donde hay mucho sol son más moremitos. Y en esta zona hay mucha comida típica que son más fresca. Ellos comen muchas verduras, ¿ya? Y no le trae un animal que hay allá que se llama la llama. ¿Ah, Gustavo, le ve una llama? Y eso es su bella, carne de llama. Y no le va a dar a la tela. ¿Ves a ir? ¿Más las chicas? Y ella va a dormir. ¡Ah! Tenemos la piel y la zona norte. Ya. A ver, mira, qué cosas hayamos visto en la sala que trajeron de Pópez. Por ejemplo, Polly, ¿quién cree de quinoa allá acá? Hay papayas que son estas amarillitas. La quinoa también se hace en esta lado. Tenemos, miren, aquí hay una lichocita que tiene canela. También es como sabroso del marco. Y yogur con quinoa también, aquí hay una lichocita. Hay quinoa que ojitada. Miren, esto la conocía yo. Lo daba por el gusto de la llave. Quinoa ojitada, que me conocido, es el más dulce. Chacquita, la seca. Sí, también. Chacquita, vaya, ¿cierto? Eso lo digo. Sí. Muy bien. Muy bien. Soba de pilla y dulce que comemos a los dos chicas. Y allá en el norte también hay bonito, así que a la delante de la cintura. Un aplauso para Chumete. Este es el más. Un aplauso para la zona norte. Después comenzamos a bajar de la zona norte, llegamos a la zona centro. Hoy en esta zona, yo les voy a contar algo. Ahí hay mucho día de sol, pero también hay días de lluvia. Por lo tanto, esta zona es privilegiada en su vegetación. Ahí hay muchas verduras, ya, muchas frutas. Entonces, en la zona centro, voy a llamar a una de las indicadoras de la zona centro de Tinder, de Tinder. ¿Tía Hernana o Lorena? La tía Lorena. ¿Por qué ellos trabajaron ya las zonas? ¿Qué grato? Una, dos, una tía Lorena. ¿Va? Bueno, aquí en la zona centro, que es la zona zona, tenemos unas ricas brocheas, tenemos aquí un cortecito que es la chazada. Los impaltables canciones rotos, sopa y sillas, pajaritos, con algunas decoraciones y otras solamente acá con meteno, grasa. Tenemos además empolvados, empanadas de pino, empanaditas de queso, de otros, muy armejados, muy arrosos, muy arros, cuacidos. Además, tenemos esperados un momento en... ¿Eso es un mundo? ¿Está en la chaceta? Sí, es un mundo. ¿En la chaceta? En la chaceta. Y tenemos... ¿No? Y además, como decían los niños, en nuestra zona, en realidad se hace una mochada en masa, para no adorarnos tenemos una visión de nuevo, sabor de durazno. Un aplauso para la zona central, la zona centro. Un aplauso para la zona central, me voy por aquí y llego a la zona sur. Esta zona es acá, viene, viene por acá. Aquí, esta zona es muy fría, aquí hace frío, hay lluvia, vamos a lluvia. Entonces, la gente se sienta al lado del fuego a consumir la energía, a consumir la energía. Y aquí hay lluvia, dice que lo es el Señor. Y en la zona sur tenemos, poca nación, una, sopa en tía, escrita. Chavere, ricao, herradilla, papas fritas, papas chilotas, amigos. ¡Cóquenle! ¡Cóquenle! ¡apan ordo! ¡emanada de tierra! ¡emanadilla de la deities, anadillas de Greggersruhe! ¡Puesca hasta frutas! ¡Puctadas! ¡P dulce susСmροes! ¡Compila! Lo calienta con el papa. Este es el papa. Y este es el papa. Para que le caiga. Hasta calentando. Soda el... Me acuerdo. Soda el rico. Muy bien. Soda el rico. Y este es el papa. Un aplauso para todos. Y entonces pongan atención. Más arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Miren. Son muchos niños los prekinder y kinder. Por lo tanto pongan atención. Los amigos cuando la tía diga. Se van a poner de pie. Y van a sacar algo para comer. Y si no les gusta. Le vamos a pedir a la tía. Que traiga los basureros. O unos dos basureros. Y los botan. No dejen lo que no quieren comer más claro en la mesa. Porque le quieren que después entren los papás. Y lo que quieren también se lo vamos a ofrecer a los papitos que lo quieren a buscar. ¿Estamos bien? Lo que tocan. Sí. Y lo que tocan se lo comen. Si yo toco esta su pastilla. Me la como. No puedo estar tocando ni una y otra cosa. ¿Ya? Lo que yo toco me lo como. Si no me gusta, lo toco y pruebo otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, en orden, nos paramos a comer algo que nos guste. Prueba. Y le preguntan a la tía qué es lo que es. ¡No! 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 ¡No!